Creo que yo he sido una persona que ha crecido con la APP. Pues mi experiencia ha sido muy buena, he conseguido trabajos temporales y hago un extra job. Sí, a ver, conseguí uno e hice un primer extra job de horas y luego conseguí uno que logré convertirlo en fijo. No recuerdo exactamente cuántas veces he podido trabajar a través de la aplicación. Pero han sido un millón de veces, tal vez más de 12. Gracias a realizar trabajos eventuales y trabajos extras, he visto y se me ha dado la posibilidad de poder vincularme a trabajar en una empresa de forma contigua. El servicio de atención al candidato con diferencia creo que es uno de los grandes valores que tiene la aplicación. Agradezco el compromiso, la entrega. Me ha parecido excelente. El servicio, el trato, todo. El servicio de atención al candidato estoy encantada. Yo creo que es una de las cosas que más me ha llamado la atención de World2Day. Y es un trato personal y la verdad es que estoy muy contenta con esa parte de World2Day. Efectiva. Yo no podría definir en una palabra mi experiencia con la aplicación. Podría enumerar muchísimos calificativos favorables. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.